Estoy filmando Venga, con guapo Ir a probar, ir a probar Vámonos, vámonos Ya, dentro de la Vamos, Gido Ya, Poli, vámonos Va, Pablo Venga, Pablo Venga, ahí Dame la chancla Está frío, ¿o qué es? Y ahí Moverse, moverse, ahí arriba Arriba, ahí arriba Vámonos, ahí, ahí, arriba Arriba, arriba, arriba Debajo el chorro Arriba, arriba, arriba Pablo, Pablo, sube Pablo, ahí Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Allí, en la escalera, güey Venga, ahí, arriba Pablo, en la escalera Mirad que no venías, venís. Ya, ya. Ahí se arriba. ¡A la escalera, a la escalera, a la escalera! ¡Arriba la escalera! ¡Paulo, giro! ¡Arriba, arriba! ¡A los bolichitos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Al chorro, al chorro! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡A la escalera, a la escalera! ¡A la escalera, a la escalera! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Pauro Cisca Pauro Cisca Pauro Cisca Ay 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 Cirón Cirón Alguien que sacara banderar Ponyolabayak Si Aga 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 Eton 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 ¡Suscríbete al canal!